La verdadera historia de la Atlántida. En algún rincón donde se unen la mitología y la historia encontramos lugares de leyenda. Sitios que, para algunos pueblos, fueron auténticos relatos de tiempos antiguos. Para otros, sólo fueron un cuento. El caso más importante es el de la Atlántida, la ciudad perdida en el fondo del mar. Descrita por primera vez por Platón, se encontraba más allá de las columnas de Hércules, lo que ahora sería el Estrecho de Gibraltar. Tuvo un gran poderío económico, social y militar, y llegó a dominar Europa Occidental y el norte de África hasta que la ciudad de Atenas consiguió detenerla. En ese momento, una catástrofe sin descripción hundió la isla y todos los ejércitos de los que disponía. La Atlántida fue borrada por completo del mapa y de la historia.